Muchas gracias, es lunes en República Dominicana, continuamos bajo los efectos de la vaguada, ya se ha alejado de nuestra región este fenómeno atmosférico, pero quedarán remanentes nubosos para aportar más precipitaciones durante las próximas 24 horas. Por ejemplo, ahora en el transcurso de la mañana tenemos posibilidad de aguaceros hacia el este del país, también hacia el noreste, la región del Cibao, la cordillera central, zona fronteriza y también hacia el noroeste. Tendremos una mezcla de un firmamento parcialmente nublado con estas posibilidades de precipitaciones moderadas en el transcurso de la mañana, pero veamos qué se espera para el transcurso de la tarde. Después del mediodía tendremos la concentración de las lluvias hacia el este del país, también hacia el noreste, incluyendo la capital dominicana, con posibilidad de precipitaciones dispersas. También algunas descargas eléctricas serán posibles hacia esas regiones. Para el resto del territorio dominicano se espera un firmamento nuboso. Al final de la tarde tendremos en el territorio nacional la concentración de las lluvias, esta vez hacia el este del país y parte del noreste. Empieza a disminuir el contenido nuboso en el territorio nacional y también las precipitaciones asociadas con esta vaguada. Mientras tanto, durante la noche tendremos en el territorio nacional la posibilidad de algunos aguaceros hacia la zona norte, noreste también hacia el noroeste y para el resto de República Dominicana el cielo parcialmente nublado. Ya esta semana comienza la temporada de polvo del Sahara en el territorio nacional y precisamente hoy estarán llegando algunas partículas a nuestra región. Serán partículas moderadas y estarán incidiendo por lo menos hasta el miércoles con esta disminución de las precipitaciones, pero también incrementando la sensación de calor en el transcurso del día y la posibilidad de alergias respiratorias en gran parte del territorio nacional. Así que iniciamos mayo con la incidencia de esta vaguada que ya empieza a alejarse de nuestra región y con la llegada de polvo del Sahara a la región caribeña. Estas han sido las informaciones del tiempo.